Todos los domingos nos van a poder ver acá en Disney Channel. Y acá van a encontrar todas las novedades de Disney. Los nuevos shows de los parques. Las pelis y las series que están llegando. Lo último de Marvel. Lo último de Star Wars. Y mucho más. Esto es Disney Planet. ¿Nos? ¡Esa! El final de la segunda temporada de Soy Luna fue un éxito. 31 millones de fanáticos lo vieron por Disney Channel. ¿Bruno, vos te llamás Bruno en Soy Luna? Sí, yo arruiné el noviazgo de Mateo con Luna. Yo no tenía intención que Mateo y Luna cortara, ¿me entendés? Pero quédense tranquilos porque a partir de enero comienza una super gira por toda Europa. Y los chicos ya están estrellando, obviamente.